Si se producía una transición, era esa. Sin embargo, estamos ante un problema de mal manejo de la política. Están en nuestros estudios. Julio Esquia Papietra, quien conozco desde niño, ¿no? Desde que en Avenida Larco su familia... Tenía una librería. Tenía una librería donde yo iba, ¿no? Y batallas universitarias... Nueve años, diez años me mandaba mi viejo a la... O sea que después nos hemos encontrado en la universidad. En todos los caminos. En el periodismo también, ¿no? Aunque tú eras del Partido Comunista Revolucionario... Era de los radicales y tú eras de los troquistas, ¿no? Que tenía además... Pero es que la gente tiene que conocer esto. Tenían prohibido tener relaciones personales con nosotros. Sí, sí, sí. No pudimos tener enamoradas de esa corriente. No pudimos ser amigos. Por estatuto de ellos. Aunque yo violé eso alguna vez, ¿ah? Ya después hablamos. Pero, en fin, estamos acá tratando... Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, Julio, por salirnos de lo que yo denomino el fango. Porque nos estamos revolcando en el fango. Y hemos perdido la capacidad de mirar con la cabeza fría y con responsabilidad los problemas del país. Y yo me remonto, fíjate... Vamos a hablar de Dina Boluarte. Porque tú has estado cerca de Dina Boluarte. Pero yo quiero introducir esta conversación alrededor de algo que te va a parecer muy loco. Yo creo que el día que Pedro Castillo ganó las elecciones... Porque ganó las elecciones. Así, con las justas, pero las ganó. Lo que había que hacer era reconocer esa realidad. Y entender que el profesor Castillo era de Perú, candidato de Perú Libre, como pudo ser de Somos Perú o del partido que le ofreciera lugar. Porque lo único que quería hacer era el presidente. Nada más. En más, él da el mensaje... Serrón no será ni portero de mi gobierno. Porque quería sacudirse de Serrón. Y que lo que debió ocurrir en el Perú en ese momento, al constatar que éramos un país dividido, es que necesitamos un gobierno de unidad nacional. Un gobierno que nos juntara a todos alrededor de objetivos comunes. Y que en ese gobierno iban a tener que participar ministros de diversas tendencias y, lo más importante, que fueran calificados para la función. Lamentablemente, no se hizo. Tal vez, si se hubiera hecho, no hubiera impedido que metieran la uña, ¿no es cierto?, algunos de ellos y el propio Castillo. Pero hubiera tenido un país distinto. Cuando cae por sus propios actos Castillo y se instala a Dina Boluarte, la tarea seguía pendiente, Julio. Lo que el Perú necesitaba era un gobierno de unidad nacional. Esa era la propuesta. Un gobierno de transición, de unidad nacional. ¿Qué pasó? No un gobierno de derecha con una presidenta que viene expuesto por la izquierda. Los sucesos de Ayacucho fueron fatales. Te digo porque yo tuve... Yo nunca he sido un asesor formal. He sido un asesor amigo, que es diferente, ¿no? Y no he cobrado nunca un sol porque era una relación familiar en la cual que me introdujo esta relación con Dina Boluarte. Entonces, yo creo que el gran problema fue que los sucesos de Ayacucho impidieron cualquier forma de alianza con otros sectores. Tanto así que yo tuve el encargo de buscar alguna gente de izquierda. No por parte de la señora Boluarte, sino de gente en su entorno que empezara a hacer contactos para poder viabilizar una visita a Palacio. Fue muy ostentosa la visita de la gente de la derecha, lo cual ya marcaba una ruta, pero ella no conspiró ni estaba reunida con ellos al momento del golpe. Eso es que se lo claro. Al momento del golpe, la guerra es totalmente sorpresa. Yo soy testigo de ello. Y luego creo que... Porque se ha dicho que... Es decir, lo que se estaba preparando era una vacancia, pero la vacancia no tenía votos esa tarde. No tenía votos. No tenía los votos suficientes. O sea que la posibilidad de sacar a Pedro Castillo y que suba Dina Boluarte no era algo que pudiera ser considerado cercano. Ella estuvo preocupada todos estos meses en lograr que le levanten la suspensión constitucional que le podía esperar por los sucesos del Club Apurímac. Por haber estado en el Club Apurímac trabajando algunas cosas de gestiones, y ahí había todo un debate legal y eso lo aprovechan estas fuerzas conservadoras para aplicarle la guillotina, ponerle una suspensión de 10 años que era un poco liquidar su carrera política. Y ella, para lograr contrarrestar la acción legal de ellos en el Congreso, toma como defensor Alberto Otárola. Y yo y otras personas, yo no era el que decía, por supuesto, yo y tres o cuatro personas más, amigos de ella, dijimos sí, porque Otárola tenía una hoja de servicios constitucionalista, bueno, en fin, muchas cosas después de él se han ido descubriendo en el camino. Y ciertamente... Me hubiera llamado. El militarismo, claro, estuvo probablemente, el militarismo, es que esto te muestra una cosa muy importante, la selección de los cuadros de gobierno cuando no hay una selección haciendo uso de la teoría de recursos humanos para saber cómo lo filtras, y además de inteligencia. Ninguna de las dos cosas se ha aplicado que yo sepa del gobierno, de que subió al gobierno Castillo y ni ha cambiado ahora. Y eso lleva a un alto grado de improvisación. Bueno, primer gran problema que el gobierno ha tenido, porque los sucesos con muertes se deben a la improvisación, a la falta de una visión estratégica, a saber cómo se usa la violencia en términos de seguridad, que no es solamente sacar a la tropa a la calle que dispare, de ninguna manera. Claro, porque el diagnóstico que hace, porque yo creo que todo parte, es como que entras a un quirófano y depende cuál es el diagnóstico que tenga. Así es. Entonces, si tú entras al quirófano del Perú y defines la situación como que lo que tienes al frente son unos subversivos enemigos financiados por el terrorismo, por los pochorrojos de, es decir, todas las maldiciones y todos los demonios juntos que están conspirando contra la democracia y que por lo tanto hay que meterle bala, pues. Ese discurso. Hay que meterle bala. Ese discurso de Tárola. Ese discurso de Tárola es un discurso que además lo fabrica la Dincote, que tú recordarás que hace el ridículo con una captura de local de la Confederación Campesina del Perú en el centro de Lima, que hace varias campañas de humo para tapar las cosas. Y en realidad, esa dinámica la establece, ¿qué cosa? Un pseudo servicio de inteligencia, no un servicio de inteligencia adecuado a los tiempos modernos y con técnicas de vigilancia y de control sobre la situación en el país. Yo creo que ahí está el problema. El empirismo dejado, por un lado, del servicio de inteligencia que yo no sé si se ha superado, me parece que no mucho, porque no hay una calidad en lo que tú ves, en lo que dice la Presidenta respecto a lo que pasa en el país. Y lo de los pochorrojos fue dicho en una reunión con militares a Otara y a ella, una reunión de despachos justamente sobre la situación después de que pasó el proceso de Ayacucho. Y luego se vuelve un discurso continuo unido al hecho de que Otara era primero, después ella, salen a decir que las reivindicaciones del sur no eran atendibles porque eran políticas. Y es ahí donde ya se produce un enfrentamiento sobre todo con los aymaras que estaban en una línea todavía de ir buscando un camino de solución a los problemas de Puno y termina eso enfrentándonos con lo que ahora hay. Una reunión de tres mil comunidades en Yunguyo hace unos cuantos días que ha acordado una escalada de paros que puede terminar en otra hora de violencia. El gran drama del Perú es que el manejar de manera improvisada el gobierno que ha alcanzado su culminación con el señor Consejo Castillo continúa de alguna medida con la doctora Boluarte y además tiene antecedentes porque Vizcarra también tú recordarás el consejo de secretaria que decía los temas que decía era una muestra de ese empirismo del cual habla que era el gran enemigo del Estado peruano para que pueda llegar a servir a la gente. Perdón, me dicen que Dina Boluarte va a hablar en este momento ¿podemos interrumpir por favor? No está bien. Julio, vamos a escuchar lo que está diciendo Dina Boluarte. señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales señora jefa del Seguro Integral de Salud personal militar y estimados miembros del Servicio Militar Voluntario señores y señoras de la prensa señoras y señores el Perú cuenta con instituciones sólidas profesionales y apnegadas que a lo largo de nuestra historia en los buenos y malos momentos defendieron con honor y heroísmo nuestra soberanía e integridad territorial y entregaron todo de sí por ver una patria fuerte y grande. Esas instituciones tutelares son nuestras fuerzas armadas el ejército la fuerza aérea la marina y la policía nacional del Perú que siempre estuvieron y están al servicio del país pueblo y sobre todo de los más humildes y los más vulnerables pero detrás de estas instituciones hay rostros hay vocación hay entrega y hay coraje de miles de hombres y mujeres de todas las regiones de la costa de la sierra de la selva de todas las sangres de diferentes estratos socioeconómicos culturales y religiones que trabajan por el país me refiero a los miembros de tropa de nuestras fuerzas armadas quienes prestan servicio militar en todo el territorio nacional incluso arriesgando sus vidas como lo hicieron en la lucha contra el terrorismo y recientemente en la primera línea frente a la pandemia del COVID-19 hoy más de cinco mil hombres y mujeres del ejército la fuerza aérea y la marina trabajan en las regiones del norte afectadas por las lluvias e inundaciones realizando labores de limpieza de calles apertura de zanjas drenaje de agua limpieza de quebradas entre otras tareas nuestros soldados también están llevando los servicios del estado y los programas sociales a las poblaciones más vulnerables de la amazonía a través de las plataformas itinerantes de asociación social país del ministerio de desarrollo e inclusión social ahora los miembros de tropas de nuestras fuerzas armadas se preparan para dirigirse a las zonas altoandinas con el fin de atender a los afectados por las heladas llevando ayuda humanitaria distribuyendo en seres y apoyando las campañas de salud nuestros soldados están donde la patria los necesita donde las peruanas y peruanos requieren de su ayuda y de su protección es deber del estado protegerlos ampararlos respaldarlos brindarles mejores condiciones para que puedan cumplir su misión por ello nuestro gobierno ha tomado la decisión de afiliar al seguro integral de salud a más de treinta y ocho mil miembros de tropa de nuestras fuerzas armadas quienes gracias a la firma de este convenio podrán acceder por primera vez y de manera gratuita a los servicios y atenciones que brinda el seguro de ese grupo cerca de treinta y cuatro mil pertenecen al ejército peruano más de tres mil a la marina de guerra y cerca de mil quinientos a la fuerza aérea todos ellos podrán recibir tratamiento completo medicinas y todo lo que requiera su salud para seguir desarrollando su importante labor ahora nuestros soldados como lo hacen millones de peruanas y peruanos afiliados al CIS podrán atenderse en cualquier establecimiento de salud público del país entre ellos los más de ocho mil doscientos centros médicos y postas médicas de primer nivel de atención lo mejor que tienen nuestras fuerzas armadas son sus hombres y mujeres y es nuestra responsabilidad no solo protegerlos sino también otorgarles beneficios y derechos para retribuir su servicio a la nación brindándoles posibilidades de desarrollo personal hoy nuestros soldados reciben una asignación económica mensual alimentación diaria tres veces al día viáticos por comisión de servicios facilidades para el ingreso a las fuerzas armadas oportunidades después de primer año para realizar estudios en universidades o institutos en convenio con el programa beca dieciocho a través del programa de capacitación tecnológica para egresados del servicio militar voluntario en la actualidad se está capacitando gratuitamente a los jóvenes en carreras técnicas con alta demanda en el mercado laboral esta capacitación está a cargo de instituciones reconocidas como el cenati y el censico gracias a los convenios suscritos con el ministerio de defensa el cenati censico capacitarán este año en sus diferentes sedes a nivel nacional a cerca de mil seiscientos egresados del servicio militar voluntario nuestras fuerzas armadas también necesitan contar con capacidades materiales y tecnológicas adecuadas y modernas en ese sentido mi gobierno continuará respaldando las inversiones y el desarrollo de tecnologías en el ejército la marina y la fuerza aérea no puede haber mayor reconocimiento y homenaje a nuestras fuerzas armadas que otorgarles los medios que justamente permitan el cabal cumplimiento de su deber las peruanas y peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones militares sólidas eficientes y preparadas para afrontar los retos del presente y del futuro nadie debe tener duda que nuestras fuerzas armadas seguirán desempeñándose como lo han hecho siempre con dedicación compromiso y lealtad a la patria en mi condición de presidenta de la república les renuevo mi respaldo y mi confianza para continuar trabajando por el país los mayores retos de nuestra gestión son luchar contra la pobreza y la desigualdad reactivar la economía generar empleos dignos garantizar la paz y la estabilidad y fortalecer nuestra democracia esos son los desafíos para construir un país más justo y equitativo un país unido y solidario un país sólido y desarrollado como anhelaron nuestros más grandes héroes un país sobre todo inclusivo y de rostro humano muchas gracias buenos días exitosa bueno Dina Boluarte hablando ante las fuerzas armadas está tratando de congraciarse Dina mira primero la escenografía hecha por la agencia Patriot que todos sabemos que ha sido contratada para que se haga cargo de este tipo de presentaciones que son las típicas en Estados Unidos el presidente sale cuando hay un problema con las fuerzas armadas con las fuerzas armadas al costado atrás como una forma de ratificar su autoridad como jefe supremo creo que es un tema psicológico está bien planteada la reunión creo que el general Chávez Cresta no es el que ha escrito el discurso me imagino quien lo ha escrito y creo que el discurso dice algunas cosas que son inexactas una muy grave perdona que lo diga pero no quiero ser aguafiesta de esta reunión pero se está dando el número de efectivos ojo de personal de tropa de las tres armas eso no se puede hacer en un discurso público ahí está nuevamente una presencia de la impericia que hay para manejar los temas de seguridad y los temas militares nunca se publica la cifra de los soldados que tú tienes por una razón estratégica fundamental es una información que es muy reservada que probablemente lo saben otros países pero no lo puede difundir así en público es uno y dos notarás que es el CIS no están siendo integrados al seguro social y daría la impresión que lo están integrando al seguro social o sea están integrándolos a un sistema que no funciona y que funciona mal además además que no necesitarían o sea tú vas y te inscribes al CIS punto si no tienes ningún otro sistema de aseguramiento sea soldado es un esfuerzo pero el problema es de la parte política es la relación con los soldados y militares por lo que ella ha dicho ¿no? el otro día en su entrevista en el diario El Comercio claro el tema es que encima de esto sale Otaro a decir mientras Dina Boluarte sea presidenta no va a ocurrir la toma de Lima claro pero el mensaje debería tener entre paréntesis a continuación decir pero si ustedes disparan y muere alguien la culpa va a ser de ustedes y ustedes van a ir presos a nosotros no nos metan claro ese es el problema que está ahí es un problema constitucional y eso no se resuelve con este discurso y con estos actos no hay que olvidar que el presidente de la república mi querido Nicolás tiene mucho más poderes que un congresista las personas que la asesoran a Dina Boluarte empezando por sus abogados y probablemente el señor Otaro no están conscientes del tipo de poder que tiene un presidente de la república o sea ella tiene la posibilidad de dar órdenes por su jerarquía a las fuerzas armadas de tipo directo que no puede ningún otro ciudadano del Perú obviamente tiene que respetar ciertos protocolos pero en realidad ella en cuanto a la disposición de fuerzas en el país es la persona más poderosa y creo que el error de ella está en la apreciación es decir confunde su defensa personal con una tarea de estado que es dar esa visión además estamos en una circunstancia en que el gobierno tenía en contra el sur aunque la cosa había bajado un poco la tensión y de pronto no sé cómo lo lograron se tiraron en contra por lo menos parte del norte en Piura la gente está indignada por lo mal que se ha tenido y en Chiclayo y en Tumbe la gente está indignada incluso ha habido en Piura y en Tumbe paralización y por el otro lado y además el norte respaldó a Dina Boluarte en un momento crítico con el solo hecho de no participar en las paralizaciones ya fue un gesto pero el otro respaldo poderoso que tenía Dina Boluarte era las fuerzas armadas y la policía pero que con este discurso ante el tema de la Comisión Interamericana que ustedes son responsables que los responsables son ustedes y a mí no me metan no pero hay algo más grave es por lo menos irritante ¿sabes qué? hay algo más grave que esto se ha dicho en el Ministerio Público y es Soto Goche para que nadie se entere y luego ha aparecido gracias a la prensa la versión de lo que dijeron tanto ella como Otárono Otárono por supuesto estaba a la vanguardia porque anteriormente ya dijo una declaración similar y no olvidemos lo que pasó y yo considero que fue una gran injusticia tú eres periodista igual que yo los dos estábamos en canales diferentes cuando hubo la toma de la residencia y tú recordarás el injusto juicio contra más de 20 militares que realmente les destruyeron la vida que habían participado en la operación comando de Chavín de Huantar y el responsable era Montesinos y su gabilla que eran los que debieron haber sido juzgados singularizados y terminados por ir a la cárcel un adicional a todos los crímenes que habían cometido que fueron ellos un comando ellos los que mató pero el problema yo creo que es algo que molesta mucho a los militares es que hay gente que está 20 25 30 años presa el otro día vi uno que tenía como 35 años de un proceso y los políticos no tienen ninguna responsabilidad los políticos que decidieron que los mandaron a la guerra sin ninguna estrategia eso resulta irritante pero el problema Julio es cómo salimos de esto porque yo insisto lo que hace rato el mensaje que nos está llegando de la sociedad somos un país dividido y la única forma de salir de este entrampamiento es buscar aquello que nos une y que son tareas comunes para enfrentar los retos del presente y las oportunidades que nos presenta el futuro para lo cual hay que constituir un gabinete de unidad nacional pero la dirección en la que va Dina Boluarte no es precisamente esa o sea Dina Boluarte pasó de ser parte de un gabinete de un gobierno de izquierda la presidenta de un gobierno de derecha en vez de hacer lo que había que hacer un gobierno de centro un gobierno de encuentro un gobierno de acuerdo que era el proyecto que le habíamos aconsejado a alguna de las personas que estábamos cerca de ella y mucha gente de mucho valor que se lo había dicho esa era la intención si se producía una transición era esa sin embargo estamos ante un problema de mal manejo de la política porque ahora Puno se está volviendo el país bajo por poner un símil o el Yucatán en manos de los guerrilleros de México o sea realmente un territorio en el cual hay una oposición muy drástica ¿por qué? mira es un territorio en el cual 49% de la gente y pasa eso en la Sierra Sur en general 49% de la gente considera que el castigo debe ser juzgado en libertad 41% y EPA esa encuesta que van a ocultar 41% perdón 39% piensa que debía volver al poder y 41% piensan siguen pensando que el golpe fue no del castigo contra el Congreso sino del Congreso contra el Congreso eso te muestra que hay dos lecturas y eso es muy grave quiere decir que no hay confianza ni credibilidad ni siquiera cuando yo he discutido con los líderes de las protestas en su momento con algunos de ellos yo les decía oiga pero castigo es indefendible porque decían está involucrado en actos de corrupción todos se han robado todos son los que se meten con castigo porque es cholo porque viene del pueblo o sea a mi me parecía sorprendente el nivel de normalización de la corrupción que hay en el Perú así es o sea olvídate de la corrupción ese no es el problema porque todo roba ahora hablemos problema cultural pues se ha vuelto parte de la cultura de esa aceptación pero no la aceptan en los ricos no la aceptan en los blancos no la aceptan en los partidos tradicionales me dejo explicar o sea hay aquí una radicalidad que no se vence si no cambia de actitud por ejemplo la señora Dina Molarte tiene en la mano la llave que es su renuncia y abrir un camino que permita o sea tú crees que ya no es suficiente como reclaman de algunos movimientos regionales que sacrifique a Otaro que Otaro la salga y que se constituya un gobierno de consenso la transición puede ser esa también no si hay varios caminos varios caminos de todo tipo pero uno es ese también que se vaya a optar a hacer un gabinete realmente que no sea de incondicionales en un gabinete con capacidades que le permitan hacer una corta transición para llamar a las elecciones ese es un camino el otro camino es que ella renuncie y el tercero es uno que hemos optado una cantidad de ciudadanos bastante grande que ya estamos en todo el país que es el de ir a un referéndum que ya autorizó la OMB para tener nosotros el derecho a decidir en un referéndum el inicio de un proceso de cambio de gobierno que va a ser también va a ser un tema que va a coincidir con las protestas y que es pacífico que no está con la línea de las protestas pero que de toda manera va a converger en una gran conmoción nacional muy pronto porque van a hacer presentar esas firmas y luego hay que ir al Congreso a reclamarle que acepte este proceso acá estamos ante una situación que podría tener una solución el problema es que Edina o Tarola y la gente del Congreso piensa que se pueden quedar hasta el 2026 creen que se pueden quedar hasta el 2026 están convencidos de que esto es posible pero yo no sé yo te diría una cosa mira de la boca para afuera ambas personas son gente inteligente se dan cuenta que su primer riesgo es el riesgo penal y legal por lo que ha pasado yo no digo que ellos han disparado o sea que si no tienen poder van a ir presos esa es la tesis puede todo abogado por lo menos del tipo de abogado que ellos son cuando cae un tema de otro tipo es la naturaleza ética de los hechos que se han producido estás hablando de la vida de 70 seres humanos 65 lo que tú quieras es una cifra muy variable pero es una cifra terrible y además con una publicidad internacional totalmente desfavorable al Perú entonces ¿qué sería lo lógico? es llamar a una transacción a un acuerdo para poder facilitar una transición que haga lo que hay que hacer que es producir un cambio hacia la legitimidad porque si bien tú gobiernas con una asociación constitucional no tienes ninguna legitimidad y menos la tiene notada la que la señora volván esa discusión que en Perú se reproduce a cada rato la diferencia entre legalidad y legitimidad lo tuyo es legal pero no tienes legitimidad pero tiene un origen de cómo se construye esta república tú recordar que en el año 1900 el Perú tenía 96% de analfabetos y los indios o toda la gente que no podía votar eran solamente ciudadanos territoriales o sea habitantes del territorio si a ti te dicen ahora en el Perú del 2023 que tú tienes que ser un ciudadano territorial que solo tú trabajas tú solo pides agua tú solo pides agua y no tienes derechos estás hablando una más informal que no tiene derechos económicos te enojé un minuto Julio en resumen tú crees que debe haber o sea que la salida sería que se adelante un cambio pacífico de gobierno sí es lo que yo creo sí que es lo mejor es lo mejor porque va a permitir un diálogo nacional no significa que Dina Boluarte se va inmediatamente pero ya hace una transición relaja la tensión pone a toda esta gente que está convencida de una causa sobre todo una causa que tiene implicancias violentas no porque lo quieran hacer sino porque es la situación el problema que estás teniendo para terminar es que hay gente que piensa que la batalla electoral que inevitablemente va a venir ahora el próximo año en los mil veintiséis cuando sea se puede resolver en el poder judicial o en las instancias se resuelve en la calle se resuelve en la calle entonces han presentado un recurso contra la inscripción de partido de de Vizcarra de Vizcarra y entiendo que van a presentar una ley para impedir que Antauro sea candidato y son como maniobras en las alturas pero lo que hay que dar es la pelea en la calle cotidianamente con la gente construyendo partidos proponiendo cosas es que es como si Vox partido español fascista que no llegó al poder nunca que no tiene los votos necesarios para ganar en España se hubiera instalado en el Perú y sus secuaces sus seguidores que predican la guerra sucia que predican que vuelva la violencia en el Perú que son militares algunos dios y otros son civiles bueno ese conjunto de fuerzas son totalmente negativas para el país